Efectivamente, efectivamente, Jesús Mota es grandioso. Hablando en serio, señoras y señores, el programa electoral del Partido Socialista iba a decir que no hay por dónde cogerlo, la verdad es que no se sabe. Yo creo que tiene 110 medidas y no tiene ni un número. Es una cosa, esto es único en la historia, porque los programas electorales dan todos una serie de cifras, etc., etc., diciendo esto, lo otro, lo demás allá, y el programa electoral del Partido Socialista prácticamente carece de números y todos son conceptos, conceptos, que diría Pepiño, ¿eh? Pepiño, conceptos. Bien, sin embargo, sí sabemos una cosa, sabemos lo que ha hecho el señor Sánchez en los nueve meses que ha gobernado. Sabemos cómo ha hundido la economía a toda velocidad, porque ha caído la industria, porque ha caído el empleo, es decir, se ha desacelerado el empleo, se está hundiendo la industria del automóvil, está cayendo toda una serie de conceptos, y luego al final quiero hablar de un tema que es de jugado o guardia, referente a la AIREF, pero a lo que iba. Miren ustedes, yo creo que la cifra más clara que les puedo dar es la siguiente, y que no la ha dado nadie, y es muy fácil de calcular. El señor, si cogen ustedes, si se coge la deuda en circulación del Estado, se ve cómo se ha incrementado esta deuda en circulación del Estado con Zapatero y antes, perdón, con Zapatero, con Sánchez y antes Sánchez. Para que tengan ustedes una idea muy clara, básicamente, Sánchez, en los nueve meses que lleva al frente del gobierno, ha gastado, ha endeudado a los españoles el doble, el doble de lo que les había endeudado el señor Rajoy, que nos ha dejado la deuda mayor de la historia de España en términos de PIB en los seis años que ha gobernado. Porque no vamos a decir, como dicen los del PP, hoy es que gestionamos fenomenal el tema, hombre, y tan fenomenal, han empobrecido al 70% de la población y nos han endeudado en 680.000 millones de euros. Bueno, pues eso lo está mejorando el señor Sánchez. ¿Cuánto está endeudando a España cada mes? En 4.333 millones en los nueve meses. Si eso, mientras que el Partido Popular nos estaba endeudando en 2.300, 2.400 millones al mes. Si eso lo elevamos a tasa anual, lo que vemos es que es muy fácil, porque además sigue gastando a toda velocidad. Pero no solamente sigue gastando a toda velocidad, es que en el mes de febrero nos han endeudado en 9.900 millones de euros. Y aquí los partidos de la oposición no han dicho ni pío, la calle, ¿qué haces? Porque el señor en la calle es el que lleva el tema económico del Partido Popular. Y este muchacho se ha acojonado y se ha arrugado porque le han cogido unas palabras que no eran verdad, diciendo que iba a bajar las pensiones al 40% y anda por ahí pidiendo perdón como un corderito. ¡Hombre, la calle! Explícale a la gente la verdad. Y no digo nada, y no digo nada. El que le lleva el tema económico como paleto, que es este Garicano, que, oye Garicano, no estabas en la London School of Economics y de los grandes expresos europeos, ¿por qué no cuentas esto a los ciudadanos? Porque, bueno, vosotros vais a votar, vais a apoyar a Sánchez, así que lo entiendo. Bien, señoras y señores, esto significa que en 12 meses el señor Sánchez endeuda a este país en 58.000 millones de euros. Nada de los treinta y tantos mil que figuraban ahí en 58.000 millones de euros. Es decir, nos va a llevar totalmente a la ruina. Bien, y nada más tengo que decir una cosa que he conocido esta tarde y que verdaderamente me parece absolutamente escandalosa. Miren ustedes, en el mes de febrero, justo tres semanas antes de las elecciones del daño del 2008, estoy hablando, que ganó Zapatero, el Banco de España mintió miserablemente, Miguel Ángel Fernández Zordóñez, manipuló totalmente las cifras de crecimiento para hacer ver que España estaba creciendo y eso permitió a Zapatero ganar las elecciones. ¿Qué se creen ustedes que acaba de hacer el señor José María Escrivá, presidente de la AIREF, que se supone que son los que tenían que supervisar las cuentas? No se los van a creer. Yo, es lo que me han mandado, a lo mejor, si me equivoco, pediré perdón, porque es que entonces la información que tengo no es verdadera, pero... Dígale algo de usted esto, porque esto es una exclusiva suya, de esta información, porque la acaba de llegar ahora mismo en el programa. Me acaba de llegar, bueno, me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han dicho, dos propósitos, Juan Laborda, no diga usted quién se lo ha dicho. Me lo han dicho una serie de profesores. Usted tiene fuentes fidedignas. Fuentes fidedignas, yo me lo así, ven ustedes, lo que me dicen es que la AIREF, en un momento en que la economía española se está desplomando, porque todos los indicadores de actividad y demanda se están desplomando, se está desplomando el consumo de electricidad, se están desplomando las ventas de automóviles, se están desplomando las ventas de los supermercados, bueno, están cayendo, en este caso no se están desplomando, pero los automóviles se están desplomando, están cayendo brutalmente las ventas de camión, vamos, de vehículos industriales, que están muy correlacionadas con la inversión. No se lo va a creer usted. ¿Qué le ha dicho exactamente? Lo que acaba de decir el AIREF, el señor Escribá, es que España, en el segundo trimestre, está creciendo cuatro veces más, señores, cuatro veces más que la media europea. Bueno, quiero decir que el indigente mental Rodríguez Zapatero y el miserable que tenía que estar en la cárcel, en otro país hubiera sido proceso de estar en la cárcel, Miguel Ángel Fernández de Roñez, lo único que dijo es que España estaba creciendo pues como un 20%, un 30% por encima del resto de países. Bueno, pues el señor del AIREF acaba de decir que España está creciendo al 3,2% en tasa anual. Como la Unión Europea está creciendo al 0,8%, esto significa que según el presidente del AIREF, estamos creciendo cuatro veces más. Pero no te da vergüenza, no te da vergüenza, que el presidente del AIREF, presidente del AIREF, es que no te da vergüenza dar estas cifras absolutamente escandalosas y escandalosamente falsas porque todos los indicadores de actividad y demanda se están hundiendo. Es de vergüenza. Y ahora vuelvo al... Profesor, vamos a... Perdón, nada más, déjame lo mismo de antes. Señor Lacalle, ¿qué hace usted? Deje usted a la señora Lacalle. Vamos a dar la palabra, compañero, hombre.